A ver que reseñe hoy, a ver, esto es puta mierda, esto es basura, esto es un asco, oh, oh, esto, 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 hostia, estáis ahí, perdonad, estaba a mi bola, estaba a mi bola, eh, perdonad, perdonad, bienvenidos a mi canal de cómic, por favor, editor, música afuera, que pueda hablar yo y se me tiene que escuchar, hoy vamos a reseñar algo, algo que hay que reseñar, algo que está bien, es algo diferente, algo distinto, pero, os voy a decir una cosa, yo no estoy hablando con una persona, que por cierto, esa persona va a estar este viernes, aquí, en una entrevista, y vamos a hilar, hilamos temas, mira, eh, voy a poner las dos cámaras, porque he preguntado, y por petición popular, queréis una cámara aquí y otra cámara aquí, las dos pantallas, de acuerdo, si os gusta, vosotros decirme, si os gusta más que cada vez que habla uno salga la cara, o sea, hablo yo, mi cara habla, eh, Broly, la cara de Broly, me lo decís, ¿vale? Si es que es verdad que son 5 o 6 horas de edición, 4 si voy rápido, pero no me importa hacerlo si estáis contentos, o sea, y creo que es más dinámico, pero claro, a mí lo que me pidáis va a misa, y la gente está más contenta con el formato de dos caras, pero bueno, o eso creo, no lo sé, ¿vale? Así que me decís un poquito lo que preferís, y yo lo hago como me digáis, sin ningún problema, así que bueno, sin más dinación, voy a hablar de Lois Lane, de acuerdo, perdonad por la intro estúpida que he hecho, es lo que tiene ser un youtuber de videojuegos, que a veces hace esos gilipollas más de lo debido, y voy a comentaros algo, Joder, ayer hablando con esta persona, le dije, oye, joder, he leído Ymi Orsen, tío, que en su día lo leí, igual que Lois Lane en su día, cuando salió, ha acabado ya, si me equivoco, en América, o le quedan número 2, lo leí, y son 12 números americanos, Y me gustó, pero no, joder, me compré la grapa, porque lo he leído, pero si me gusta, me compro la grapa, me he puesto a leer, y digo, joder, yo no me acuerdo de esto, tío, o sea, es mi mente, mi mente de retrasado mental, que te pones, abres el cómic, te pones a ver y dices, ah, vale, 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 pues no, es que ni ese momento, tío, no, no, o sea, ha sido como leer algo nuevo, no sé, estoy muy bueno, pero lo de Ymi Orsen, es verdad que lo he leído, y son como historietas pequeñas, y como quieren ser divertidas, Pero a mí no me ha entrado, también te digo, que puede ser por el momento mío, lo he leído en unos días que estaba, claro, son dos grapas, unos días que estaba muy cansado, porque me lo leí en dos días, estaba muy cansado, estaba agotado, y procuro no leer cuando estoy agotado, pero bueno, estaba ahí mi hijo por aquí rompiendo cosas, y me la voy a leer, mientras rompe algo voy leyendo, y no me entró, en cambio los leí, también lo leí cansado, pero sí me entró, pero bueno, que a veces el mismo momento puede variar en tu lectura, o sea, quiero decir, que igual no es objetiva, ¿vale?, igual que cuando reseño X-Men, no soy objetivo, no sé, es lo que tiene, y después de 27 minutos de introducción, contándote mi vida, y diciéndote, y diciéndote, que el viernes 3, pero el domingo, si puedo, quiero hacer directo, ¿vale?, si puedo, quiero hacer un directo, porque quiero, quiero resolver el tema del sorteo de este mes, quiero sortear el murciégalo, y que se lo lleve alguien para casa y que me dejéis empado, ¿vale?, o sea, quiero que os llevéis un murciélago y que lo disfrutéis, firmado, si todo va bien, va firmado, evidentemente, así que bueno, vamos a reseñar esto, que lo vais a ver en pantalla desde ya, gracias, editor, por ponerme el cómic en pantalla, ya sabéis que no me gusta hacer spoiler, así que vais a ver la 1 y 2, la grapa 1 y 2, y por que veáis el dibujo, y que lo disfrutéis, deciros antes de decir nada, que esto creo que es compra obligatoria, eso sí, esto no es súper heroico, sí y no, ¿vale?, y diría que no sale Superman, pero sí sale, aunque, bueno, sale más Kraken que Superman, pero sale, esto es una historia un poco detectivesca, no es Batman, no es Barry Allen, pero es Lois Lane, que es periodista, que por cierto, hay algo que yo no me había fijado nunca, ya que no he leído mucho Superman, es un héroe que cuesta mucho, mucho meterse en Superman, no sé por qué, pero sí es verdad que cuesta, y yo no he leído mucho Superman, pero Lois Lane parece que escribe como el orto, o sea, debe ser una escritora, no, no me refiero a la hora de escribir el artículo, sino a nivel de caligrafía, que te sorprende, ¿no?, una persona que trabaja en un periódico que tenga mala caligrafía, pero bueno, que esa sí que tiene mala caligrafía, es un poco, ya te digo, un poco, bueno, sale con un personaje que la lía un poquito, ¿no?, y aquí se empieza a ver este personaje que la lía, que bueno, tiene cosas en la trama, vemos a Lois Lane que no está en su casa, vemos a la chica de la limpieza, bueno, vemos un poquito cómo empieza la historia, pero nos indica dónde va, que es, ya te digo, algo detectivesco, algo policiaco, que no llega a ser policiaco, es una investigadora de periódico, pero es algo que está genial, que rompe un poquito con el tema del superhéroe, ¿no?, o sea, rompe un poco el tema del superhéroe, y nos trae la mujer de un superhéroe, que yo creo que está bien, es como cuando sacan algo de Mary Jane, o cuando yo he leído algo de Mary Jane, Mary Jane, que es una heroína sin ser heroína, o sea, sé que es una persona normal que es un héroe, y a mí estas cosas me molan, ya te digo, que puede ser porque es diferente, pues seguro que es porque es diferente, igual estoy cansado de leer superhéroes, pues no, pero mentalmente puede agotar leer historias parecidas siempre, ¿no?, y que te den algo nuevo, pues mola, y esto, ya te digo, sin decirte mucho más, porque ya sabéis que aquí es que hablo mucho y digo poco, pero es que, joder, ya lo comento varias veces, que me ponga a mirar carnes de cómic, que me flipa mazo, sobre todo me gusta oírlos más que verlos, ¿vale?, yo no soy tanto de audiovisual en el cómic, aunque sí me gusta intentar ofrecer lo mejor audiovisual, pero no me gusta porque me destripan los cómics, tío, y a ver, que tengo memoria de pez, gracias a Dios, ¿no?, pero que te estén pasando el cómic y veas cosas importantes, a mí me fastidia, ¿vale?, por eso procuro, luego que te cuenten, joder, cuando te cuentan una movida, tío, si te cuento exactamente de qué va la trama, tú imagínate que te voy a decir, te digo, ahora, mira, pues, hombre, no me acuerdo bien de todos, ¿eh?, ya os digo que no me acuerdo bien de todos, una vez que te lees esto ya recuerdas algo, pero tampoco te pienses tú que mucho, o sea, no se mueven por demás los tiros, pero bueno, me he releído los dos primeros y te digo que es un bombazo, y bueno, cuando me leí todos, o sea, las cinco primeras que me leí me pareció brutal, cinco o seis, ahora que no recuerdo si me he leído cinco o seis, que nuevamente tengo esa manía de leerme el principio, leo la primera y segunda en digital para luego saber si comprarlo o no, pero bueno, a veces que te picas hasta que digo, para aquí, que esto mola y que me pasan ellos en crisis, me leí la dos primeras y dije, para, que esto lo tienes que comprar. Así que bueno, lo dicho, es algo que si te lo cuento, te lo jodo, o sea, yo no puedo venir aquí a contarte el cómic, porque si te cuento el cómic, te jodo el cómic, o sea, es como Imperio, creo que sería el Imperio, y voy solo dos, son cuatro más el cero, cinco, bueno, pero si te digo lo que pasa, ¿para qué lo vas a comprar? Es como si te digo que Bruce Gullis está muerto, pues ya ves al principio la película, sabes que Bruce Gullis está muerto, pues ¿para qué vas a ver la película? Pues no la veo, así que nada chicos, ya vale, ya, porque es que me quiero ir a editar, que ya os digo, me voy a poner los audios y a poner las pantallas, a cortar los cachos que no quiero, y dejar el vídeo en bruto, lo que quiero y lo que necesito para la entrevista, me vais comentando, me vais diciendo, y luego ya yo tomaré la decisión de cómo hacerlo, ¿no? Pero que voy a empezar, que simplemente lo que te estoy diciendo es una hora, mínimo, bueno, más, porque una hora hemos hablado, pues eso, pues una hora viéndolo y cortar, tal, pues eso, sin más, que voy a ello. Y como siempre, muchas gracias por verme, ¿qué cojones? Pues súper agradecido, pues ¿por qué no? Pues porque sí, porque súper agradecido, porque aunque lo digo siempre, bueno, hace mucho que no lo digo, aunque tenga un canal con más visitas, aunque tenga un canal con más suscriptores, aunque esté haciendo unas colaboraciones en la... A ver, te explico, en el otro canal son más tochas, pero no más tochas de persona, o sea, en plan, sí, hombre, es verdad que en la colaboración de Monstropapi, como es colega, sí entiendo que es tocha, pero me sale una pasta de viernes que soy un youtuber tocho, pero al loro, mira, te cuento una cosa, ya para irme, ya me tengo que ir ya de aquí, porque ya el vídeo ya tiene a 10 minutos y este encima no monetiza, es que se parece que lo hago adrede para monetizar. El caso es que la gente de los cómics, en Twitter soy muy hater, y lo suelo poner, ¿no? El tema este. Pues yo soy muy hater, soy muy hater, soy muy hater, pero bueno, de risas. La gente de los cómics son personas, tío, normales, es que son normales, que no tienen ego, que no tienen... O sea, que la persona que puedo yo entrevistar aquí, que por tener más suscriptores no se cree más que yo, ¿de acuerdo? Que es así, que nadie, ni yo, ni nadie, es más, podría decir yo a alguno que he entrevistado, ¿no? Digo, oye, pues yo tengo aquí 250.000 visitas, y tú no, pringao. No, perdón, así, así no. Bueno, ¿cómo te subes? Nada, así no son las cosas, así no sale. No, eso me parece hasta de estúpidos, tío. Porque aquí las visitas no valen una mierda, ¿vale? Pero como no te hacen mejor persona, o sea, no te hacen mejor... Es más, si yo hiciera un vídeo ahora mismo diciendo que... Yo no sé, tío. Que Broly es el mejor personaje del mundo, de Dragon Ball, y tiene 10 millones de visitas, Por tener 10 millones de visitas, no quiere decir que Broly sea mejor, sabemos que es Vegeta, quiere decir, Que tampoco hay mucha discusión, ¿no? Pero seguir que no porque te hagan más visitas a ese vídeo, o más likes, ¿no? Es que sea, tenga una razón, o sea, mejor persona. Aunque yo diga, soy el mejor youtuber del mundo, y ese vídeo tiene 100 millones de visitas, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, no, solamente por eso no sería el mejor youtuber del mundo, es más, puedo ser el peor. No me lío más, porque me pongo aquí a divagar, a decir cosas, y en vez de 10 minutos te ves 20 minutos de vídeo, Que seguro que encima te gusta y te entretiene, pero no, ¿vale? Así que ahora sí que sí, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!